Son situaciones que alarman, hechos que elevan al máximo la preocupación ciudadana. El concepto de crimen organizado se instaló en el lenguaje cotidiano. La crisis de seguridad es parte de la conversación diaria. El cómo enfrentarla es materia de debate. Estado de excepción constitucional para poder agilizar todos los trámites para, por ejemplo, dotar de armas modernas y abrumadoramente poderosas a nuestras policías. Cerrar la frontera efectiva, pero no con una declaración. La orden de alto se cumple. Si en la frontera alguien no obedece a la orden de alto, se le debe disparar, como en cualquier país normal. Hoy día sería muy útil un estado de excepción acotado que permita acelerar trámites administrativos, tomar decisiones urgentes, pero sobre todo permitir que recursos tan valiosos como carabineros que hoy día están entregando papeles o evaluando medidas cautelares puedan ser realizados por otros funcionarios. El escuadrón municipal de Carter en la Florida o la recuperación de casas Narco de Tamayo en Cerro Navia son parte de las fórmulas que se han impulsado desde los municipios en materia de seguridad. Dos jornadas de reuniones con alcaldes han encabezado la moneda para evaluar distintas medidas. Nos parece muy importante plantear la efectividad de las medidas. No nos interesa la pirotecnia, no nos interesa decirle a nuestras vecinas y vecinos que con una varita mágica se solucionan los problemas de seguridad. Una y otra vez nos damos vuelta en lo mismo. Y creo que lo que está faltando es el sentido de urgencia por parte de diversas instituciones que tienen que colaborar en el combate a la delincuencia en nuestro país. El fenómeno del crimen organizado se tomó gran parte de la cuenta pública de las fiscalías metropolitanas. Es así como el crimen organizado explica gran parte del aumento de la violencia y de los delitos dado que se genera en un contexto de crecientes disputas por apropiarse de las riquezas que generan lucrativos mercados legales. El balance del Ministerio Público dio cuenta que en un 12% aumentó el número de homicidios en la capital en 2023 en comparación al año 2022, mismo porcentaje en el que se incrementó la cantidad de secuestros en la región metropolitana, los que llegaron a 403 el año pasado. Si anteriormente el factor común de los secuestros extorsivos entre chilenos hace 15 años fue la relación de estos hechos con el mundo del narcotráfico, actualmente sin ánimo de criminalizar la inmigración, obviamente, un factor común lo constituye que tanto víctimas como victimarios son en numerosos casos extranjeros, muchos de ellos indocumentados. A juicio del persecutor metropolitano sur, el frenar la escalada del crimen organizado no es tarea solo de fiscalía o de las policías, sino que del Estado completo. Había una alza sostenida en los últimos 10 años del delito de homicidio, un homicidio con apellido, homicidios que ocurran con mayor cantidad en la vida pública, con armas de fuego y sin autor conocido. Uno de los factores principales del gobierno en el plan Calle Sin Violencia tiene que ver con la primera respuesta, con que estos casos no queden en la impunidad. En las próximas semanas, según los alcaldes, habría una nueva reunión de los ediles con el gobierno que incluirían anuncios en materia de seguridad. Bueno, y en relación a esto mismo, y en relación a esto mismo,